No sé si estoy en directo, me cago en la hostia. No. Ahora. La hostia del Twitch. Si me ponen manos me dan. Vamos a la expansión del Alan Wake. Alan Wake. Welcome back director. Vamos. 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 No, me estoy chupo de la espalda Uff, está lleno de esto Pero al final, es que hijos de Fruta Está plagado, tío Joder Vale, no he encontrado la energía Nada Ahora, ¿qué? ¿Dónde está Henry Power, tío? No lo encuentro Este, ah, se fue Ay, señor Ay, señor, señor, señor Era el otro No, no he encontrado la espalda Ahora, esa puerta debe abrir ¡Suscríbete! ¡Hostia, rena Mercy, tío! La bendición. Uno, dos, tres. ¡Suscríbete! 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 a la hua que a la hua que hay algo que es mi doble está ahí he visto sí, sí, sí nada que preocupes estoy tratando con él está bien mi amigo, déjame lo manejar ¿Has conocido? ¿Qué diablos? ahora, ahora, vamos me equivocas me equivocas eso fue Alan Wake el escritor que salió en ese caso de AWE lo que está haciendo aquí y Thomas Zane estaba con él el escritor no, 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 no he was a filmmaker yo siempre he se me equivocó that wrong. Ding ding. Oh. 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 ¿Qué cojones? Ya está ¿Qué cojones? ¿Qué cojones cuentan? ¡Suscríbete al canal! 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 no No, 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 no. Casi siempre se hacen planos de pies. Las peces del tan tiro. Bájatelo a la rena y júgalo. Esto que está chulo. Una historia un poco compleja, pero está chuli. Es marrano. No hay que entrar por ahí. Ah, el cuadro este se revienta. No, zona oculta. No hay que entrar por ahí. Vale, esta es todo. Hartman. Pues por aquí. ¿Cómo? Joder. Mal and wake total. No es culpable. Hostia, que recuerdos. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Mam. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. pero ahí se puede pues, bueno, eso, no es una habitación solo no, no, no vale reventadora este es nuevo que coste debadir dos muertes para nada bueno venga fuerte ¿no? 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 ya está loose ahí y venga, vuelve a darle venga, vuelve a darle Hartman ¿qué? ¡Vale! me toco la mínima oef oef stierp in de baas Ah, es el radio de explosión que es demasiado grande Me lo quito Daño con poca salud ¿Por qué acaso? ¿Qué? ¿Salen o no salen? ¡Holy shit! Ah, esa me la tiran Joder, qué mal El turno es una mierda, si vuelas Si planemos Ya, 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 no hay que bajar ¿Qué es lo que pasa? Ostia, misiones secundarias Limpia el mundo, limpia el mundo Uno me lo ha hecho, no sé por qué Ah, sí, el de la habitación esa pequeña, ¿verdad? Me he adelantado Alimentar a plantar En fin Astral dives do not accumulate overtime compensation Thank you for your attention 24 Que son nuevos, tío Da igual, no nos van a dar más altos Estoy por trinchar los D4 que no estoy usando ya Venga, va, da por culo Estos son únicos, espérame No me estoy usando Eh, doce Doce Los mods Fuera No me estoy usando El cartel En la paz Esa, ¿no? Cuent good ¿Qué? Sí, no te escucho ¿Qué? Ah no, el martes ¿Verdad? Quiero un foco. No hay foco, tío. Oh, ¿qué pasa? Aquí, aquí, aquí. Este. Investigación. Luz, luz. Ahí está. Ah, no, es otro parada. Pues supongo que tendré que traerlos con... el ascensor. La fuente de energía. A ver, la misión. Que no te hace mal, ¿no? Oscuridad, plantas y mo. Me cago, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es eso? El poder de mi hermosa oscura. Vamos, elevador, hora de ir. ¿Qué es eso? No, no. No, no, no. Corre, cobarde. Bueno, vamos. Shum, oh. ¿Cómo va esto? ¿Qué? ¿Es una hora? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se han herido. Hostia, me podía haber dominado. Muchas gracias, tío. No me dan pa' curar, fantástico. No dan pa' curar. Tío, se han flipado un poco, eh. Pues no me lo voy a pasar, ni de coña. A ver, estos sí que dan. ¿Por qué era que ya no gana? Voy a hacer lo de la explosión, que es mejor. Hostia. No se mueren, tío. Hace una mierda. No se mueren. No se mueren. No se mueren. No se mueren. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién más? ¿Hola? Era un Franco. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No le vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? 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 ¿Dónde están? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? oh y ah ojo Oh, tío. No te vayas. 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 Está durando esto mucho. La última oleada. No. Marranos, tío. Marranos. Tío, vaya hostias. Que se me cura con la bolinda. No le quito mucho. Otra vez. Me voy a pegar. Qué tira, puta. Vale. Qué pasa, qué pasa. Dónde, dónde. Estoy a punto de pasar, hostia. Dónde. No te vayas. Chforololo lo mas. No te vayas. Huondol. Me acaban de pegar un tiro Joder, tío Joder, qué injusto A un lado tiene Ahora sí, hombre, venga Cúbre, ya Cúbre, ya Cúbre, ya Cúbre, ya Cúbre, ya Cúbre, ya No se ha acabado, tío 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 Descanso en el trabajo, trofeo. Trofe, trofe. ¿Cómo? No, no subas. Ahora. No sé si es obligatorio hacer esto ahora. Ah, mira. Mucho mejor. Creo que ya está. Ahí hay un objeto. Ahí. Ahí. Lo veo. Me lo coge. Ahora. ¿Eh? No va a dar Juan. Está en el metro Last Light, sí, gratis, en la Epic Store. El King, eh, For the King. Hasta el próximo jueves a las 5 de la tarde. Como que es, ¿no? Está guay. Last Light también me gustó mucho. Pues... Misiones. Misiones, misiones. Misiones, misiones. Es por el sector de investigaciones. Ya estoy esperando. Aquí no, aquí ya está puesta. Aquí ya está puesta. Ahora mismo, no puedo escucharte. Es un sistema de una manera. Es un sistema de una manera. Es un sistema de una manera. Es un sistema de intercone. Es un sistema de intercone. Egan. Mauro. Bright Falls. Me gusta. Es un sistema de intercone. Si es. La cámara está en la calle. No ha funcionado desde que hemos descargado de ese sector hace unos años. ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes una llave? No ¿Una lanterna? ¡Headlanta! ¡Oh sí! ¡Flarga! ¡Oh! ¡Legas de Navidad! ¿Puedes ponernos en tu casa? No tengo ninguna de esas, Langston ¡Suscríbete al canal! Ok, bueno... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de Panopticon! Esto es un poco emocionante, ¿verdad? Tal vez desde donde estás. ¡De acuerdo! Ok, bueno... ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué dije eso? Ok... ¡Esta cosa de Hartmann no puede haber llegado muy bien! ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete al canal! Langston era correcto... ¡Esta es muy emocionante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ INTERLicion! Elevator Contrajarme en la zona de un aura y de... Y luego última es Bright Falls Hostia, hay una caja ¿Se puede saltar? No No deja Nos vamos a la muerte No, no, no No, no, no No, no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No parece que hayan comerciales. No, no, no. No, no, no. Es que esto es... Esto es juego. Es una antigua esto. No, no. No, no. No, no. No, no. A ver qué hay. A ver por aquí. Ya es. Ahora está cerrado. Ya lo sabes, tengo bien. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 No hay any time. Ponte de cantero a alguien. Uy, joder. Hombre, le puedo llamar a que refuerzos. Hello. Ho, ho. Pongo esa rueda. La máquina me ha ayudado bastante. Pongo. Yaaaaa. Dale, hostias. Desde que no estamos instalando. Joder... Me están haciendo más intenso estos tiroteos. No, 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 no. Vale. Está chulo, chulo. Oscuridad, fuera. No me lo coge. Un cuadro sospichoso. No, no se ha reviento la pared. No lo veo. No, no se ha reviento esto. Pues por aquí. No, no se ha reviento. 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 Y va, y va. Ah, es la música del otro teléfono. La misión 80 sobre raíles. Ya está. Bueno, al menos está comunicado. Y va, y va. Y va, y va, y va. Y va, y va. Joder. No, no llego. Y da la vuelta. Joder. Joder. Madre mía. Corre, corre, corre. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Joder. La virgencita. Joder. 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 ¿Qué cerda? Voy a petar el fuego, tío Más ronguitos Pues mira No habrá enemigos aquí, ¿no? Aumento Ah Joder No habrá enemigos aquí No habrá enemigos aquí Amarillo Y rojo Vamos a ver el amarillo 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 Ay, esto es rojo, hostias Todo es porque me fijaba en amarillo Joder Este, este A ver Este, este, este va Aquí ¿Qué? 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 La gris o blanco. Cuatro azules. Los primeros rojos o naranjas. Pozzaj��paron lalas. Y si eres del tónico, ¿qué? Este puzzle te lo comes Ay, si no me han echado de fuego Bueno Material No veo nada Ah, el amarillo para abrir las puertas, ¿no? Pero ya lo he hecho antes, vale No he sido el primero No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mucha de trouble Y si es por semana multi i ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Y ahora qué? Está bajando, ¿no? ¡Better! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Investiga el tren! ¡Sí, esto es el tren! ¡Anda! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Todos! ¡Gracias! ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! Supongo que le da un orden Tickets, música, comida El revisador Tickets, música, comida Alton, Carlinville and Springfield Tickets, please Good evening Here's some smooth tunes to meet your lives and please your ears as we wait for that delicious dinner to roll right on it Ah, no, me he equivocado Me he equivocado Bueno, voy a dar a todos Buenas tardes Buenas tardes Benecia Tickets, bus고요 ¿Se really? C outta esto What's here? Ven a comer la música y comida y alguien sabotea el tren jajaja aquí sale el tío ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre! ¡Suscríbete! 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 Quiero matar la oscuridad. No tengo ni una falta. No tengo ni una falta. ¿Por qué me voy a poner aquí? No. Nada. Se van a caer. Ihhh, casi no hay nada. ¿O estaré debajo? Tampoco. ¿Estás escurado? ¿Dónde estás? Hostia, qué bien. ¿Vale? ¿Vale? Tampoco. Tampoco. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Corre, corre, corre No 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 Cuatro Pues no pides No 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 Ope Esto porque no No Ope Ope Tio Ope ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? la virgen y está que alante No jodas, entra aquí No No puede, tío Ahí ya está ¿Habéis visto los ojos? Tiene que ver, tío Es que me lo van a matar, tío Claro, tío No está quieto Entra Espera que ya tengo un por culo, ¿no? Te cagas Ya se puede coger Cuidado Correo ¿De dónde está el switch? El switch, el switch Ah, todo el por culo lo he dicho No te escapar, que cabrón Se había quedado bastante Tengo que salir por ahí Tengo que salir por ahí No coleccionado Ay, ay, ay Pues no No lo voy a dejar No lo voy a... No lo voy ajar Ay, ay, ay Me ha faltado en el League Unlimited cosas, cosas, matar un jubilat. ¿Cuánto llevo? ¿Un Twitch? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Preparado, aquí. Punto de control. ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? ¿Jos vamos a estar en el mismo equipo? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? ¿Qué? ¿Cuánto llevo? Es que no se trata de un gran rato, si es una rato, diría que Darlene es un milo más adelante de todos. Él era el goleño de Trench por años, pero esa relación ha sido muy tensa, o lo he escuchado en la gran vida. No es que me he comprobado, solo... ¿Qué tal? No es yo, me mantengo a la rosa. Tengo mucho trabajo para hacerse fokuser en esos tipos, necesito estar fokuser para que pueda hacer mi trabajo y me acompañar a Alfred. Se ha caído, no se quería. ¡Hala, ve! Ahora sí, venga. Aquí lo dejo. Nos vemos, chavales.